Bueno, pues estáis viendo en la pantalla un paquete de chupa-chups, así que estos son... A ver... debe ser que sí, no lo sé... Y lo que voy a hacer es que me voy a comer un chupa-chup lo más rápido posible, porque lo que quiero es el chicle que lleva dentro. Pero ya sé que vosotros me podéis decir, oye, no podéis poner pegamento. Veréis, es que el chicle es un buen adhesivo temporal. Quiero decir que el problema del pegamento es que como luego no me guste, evidentemente hay otras, seguro que esto lleva chicle. Tengo miedo de haber cogido los que no son. Un momento, ahora vengo a ver si he cogido los que no son. Un segundín. ¡Gracias!